Ahora vamos a hablar de velocidad, para que se estabilice, un poquito de velocidad, ahí, las dos arriba, ya estoy apuntando al centro, de momento no la frenes, pero ella quiere volar, no la frenes aún, aún no, y ahora, abajo, aguántalos, a ver, ahí el heleno, y ahora, abajo, aguántalos, a ver, ahí, arriba, abajo, 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 abajo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡A más fuerte! ¡A más fuerte! ¡A más fuerte! ¡Y camina!